El segundo desfile navideño y el segundo año, la verdad que muy contento porque la gente se acercó en muchísima cantidad, vienen a traer a los chicos a disfrutar un momento lindo, pasar un momento lindo en familia y bueno, con el desfile navideño, bueno, nos llena el espíritu, así que contento por la convocatoria del vecino, contento porque se puede lograr esto en San Fernando con total tranquilidad. Los chicos gritaban, Papá Noel, Papá Noel, una cosa maravillosa, los chicos son tan tiernos. Estaba una niñita que me trajo sus propios regalos, me trajo sus regalos, sus cosas, la tengo ahí. El miércoles vamos a estar en la Plaza Mitre a las 5 de la tarde, el jueves también en la Plaza Mitre y después nos vamos a Virreyes, esto va a ser para sacar fotos primero en la Estación Mitre y después ahí desfile hasta la calle Sobremonte, de ahí de Bransen hasta Sobremonte, eso va a ser más o menos después de las 7 de la tarde. Y el sábado, otra vez, como es tan extenso, volvemos a Virreyes y eso es a partir de Pairó para adelante, son 4 o 5 cuadras que vamos a hacer también, y eso va a ser a las 7 de la tarde. Les mando un saludo grande a todos los chicos, Feliz Navidad y ¡jo, jo, jo, jo! La verdad que re rápido, la atención muy buena y ellos felices, querían esto, querían la foto con Papá Noel. Fue espectacular, con participación de la gente que uno conoce del barrio, me encantó. Yo de lo venir a los desfiles que está muy bueno, la verdad que los eventos y todas las cosas que hace este intendente, es muy bueno, es divertido. Pensarles a los vecinos que el viernes que viene y sábado que viene tenemos los últimos dos desfiles, uno en la estación Virreyes hasta la calle Sobremonte, y el otro desfile en lo que sería Virreyes Oeste de la calle Pairó, que es la 24 de Avellaneda, hasta la calle 30.